Hola, bienvenido, yo soy Marily González y este es mi canal de manualidades. En el trabajo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal. Lo primero que vamos a hacer es pintar la botella con una imprimación. Puedes utilizar gesso o cualquier otra imprimación o primer. Esta capa de imprimación nos va a ayudar a poder aplicar cualquier tipo de pintura o producto sobre el cristal sin tener ningún problema después. Ya que el cristal es una superficie no porosa y la pintura que pongamos se descascaricha o se resbala. Entonces, para eso ponemos la imprimación, para que la pintura nos agarre bien. Para hacer la decoración de esta botella voy a utilizar este molde. Y voy a poner en él esta pasta que se llama porcelana rusa, que es de la marca Milán. Esta porcelana rusa la probé hace poco y la verdad es que estoy encantada. Voy a echar un poco de harina de arroz en el molde para que no se pegue la pasta. Este cacharrito que es un pulverizador lo compré de Aliexpress pero echa muy poquito producto. Creo que voy a volver a la brocha para extender la harina de arroz. Y nada, voy a extender la porcelana rusa en el molde. Bueno, también podéis utilizar porcelana fría. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Así que también os dejaré el enlace a donde he comprado este molde. Con mucho cuidado voy a sacar la porcelana del molde. Fijaros que bonita ha quedado. Y ahora pongo cola blanca, la extiendo muy bien y la voy a pegar sobre la botella. La ajusto con las manos para que se quede bien pegada y se queden los bordes bien rematados. De la misma forma voy a hacer otro marco igual y lo voy a pegar en la parte de atrás de la botella. Van a quedar dos marcos iguales. Ya se ha secado la porcelana rusa. Fijaros que bonito ha quedado los dos marcos. Y ahora voy a pintar con la pintura a la tiza de color negro la parte exterior de la botella y los dos marcos. Dejando de color blanco el interior del marco que va a ir con decoupage. Ya se ha secado el color negro como veis. Y ahora vamos a hacer la técnica del pincel seco con el color blanco. Con pintura acrílica blanca. Voy a utilizar un pincel de estarcir. Que es un pincel con las cerdas duras y de forma redonda. La técnica del pincel seco consiste en aplicar muy poquita pintura y muy muy extendida. Como veis he descargado el pincel de la pintura. La mojo y descargo. Y después aplico muy muy poquita pintura. Como veis simplemente una sombra de blanco. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta tan bonita. Voy a recortar en la mitad. Una vez recortada he quitado las dos capas blancas de detrás. Voy a quedar con la capa decorada. Y con el pincel y un poquito de agua voy a poner la servilleta en el hueco donde va a ir el decoupage. Para ver la zona que voy a necesitar de servilleta. El hueco. Y así marcarlo y cortar el trozo justo de servilleta que voy a necesitar. Como el marco de porcelana rusa era flexible. Posiblemente los dos marcos no me hayan quedado igual. Puesto que puede ser que haya quedado más ancho o más extendido un marco que el otro. Así que voy a marcar primero uno de los dos marcos. Y después le doy la vuelta a la botella y hago el otro. Esto lo hago para que cada servilleta se corte perfectamente y encaje en cada uno de los huecos. No las voy a cortar las dos iguales porque seguramente los dos círculos no van a quedar exactamente iguales. Y como decía hago lo mismo en el segundo círculo del marco. Coloco la servilleta y voy a poner el pájaro un poquito más abajo para que no parezca que es el mismo. Y con el pincel y un poquito de agua lo voy a ir recortando como hemos hecho anteriormente con el otro trozo de servilleta. Ya tengo la servilleta recortada y ahora la vamos a pegar. Vamos a aplicar pegamento de decoupage con un pincel ancho y plano y aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. Como la servilleta es muy finita el pegamento la traspasa y queda adherida a la superficie. Pinceladas cargadas de pegamento desde el centro hacia afuera. Pinceladas muy suaves sin apretar ya que si apretamos rompemos la servilleta. De esta forma vamos a pegar la servilleta en el hueco del marco. Y hacemos lo mismo en el otro marco. Pinceladas desde el centro hacia afuera. Pincel ancho y plano. Pinceladas bastante cargadas de pegamento. Como veis ya se ha secado el decoupage. Y fijaros que bonito va quedando el trabajo. Ahora con pintura metalizada de color plata vamos a dar un toque de brillo. Con el mismo pincel de estarcir y la técnica del pincel seco vamos a aplicar el brillo de plata encima de la zona donde habíamos aplicado el blanco. De esta forma habiendo aplicado primero el blanco va a quedar el plata mucho más luminoso. Y aplicamos la pintura de la misma forma, técnica del pincel seco. Cogemos pintura, descargamos y damos pinceladas suaves sin apretar y muy muy poquita pintura. Ya se ha secado la pintura color plata y ahora vamos a barnizar con este barniz que tiene muchísimo brillo. Queda como brillo cerámico la zona donde está el decoupage. Al secar este barniz va a quedar como si tuviera un pequeño cristal por encima del decoupage. Para decorar la parte de arriba voy a pegar con silicona caliente un lazo con una borla de hilo. Pero esto es opcional. Si no te gusta este tipo de decoraciones puedes dejar la botella tal cual. Pero bueno, a mí me gusta siempre ponerle un pequeño detalle, algún lacito o algo. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales. Porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!